Vamos a meternos en el primero de los temas de gente, después volvemos sobre Tini en el interior de la revista. ¿Quiénes son ellos que están caminando ahí? A ver quiénes son. El hombre que más le gusta a Romina después de su marido. No, 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 no te permito que digas eso. ¿Ah, sí? ¿No sabía eso? Se llama Ramiro Ponce León. Es abogado. Salteño. Ah, sabe. Mirá la cara, mirá la cara. Ah, perfecto, perfecto. Mirá los ojitos, Claudio. Es el novio de Florencia Peña. Florencia Peña presenta... ¿Qué te hiciste? Presenta esta novedad. ¿Y saben qué dice de esta novedad? Que esto es un preestreno. ¿Por qué es un preestreno? Porque todavía falta terminar ese tatuaje en el otro glúteo y completarlo. Florencia Peña se hace... Ah, como en una obra de arte. Exactamente. Se hizo un tatuaje en la pierna y en el glúteo. Y además de estar presentando una nueva tira, fue un fin de semana con su novio, Amar de Plata. Y si podemos volver, señor operador de Inscriber, a la foto del... Ustedes quieren una opinión. Y no sé, Alejo no aprobó. No, mirá que yo la banco a Flor Peña, me encanta como actriz. A mí los tatuajes no me gustan. No, pulgar abajo. Pulgar abajo. Sí. Bien. Igual impecable, ¿no? De cuerpo impecable. Sí, sí, sí. Es que justamente Flor tiene una cola para mostrar, sin tatuajes. Sí. El tatuaje lo que hace es tapar imperfecciones. Y ella no las tiene. Con lo cual, tranquilamente la puede mostrar así. Bueno. Ahí está. Claro. Sin distracciones visuales. Totalmente. No, a mí no me gustan los tatuajes. Un dato para Ponce de León. Sí. Se usan los shorts de baño más cortitos. Más cortitos ahora que el bermuda. Sí. Un poco largo para la moda de este verano. Banco por no haberse querido, no haberse ido a poner a gastar. Bueno, yo tengo un montón de bermuda. No me voy a poner a gastar un short nuevo. Bueno, es una decisión. Es alto de León. Es alto de León. Fijate cada vez que le tiene que dar un beso, tiene que elongar después. Florencia bajita. Tiene que elongar la espalda. Florencia bajita. Llevan cuatro años juntos. Sí. Viven en... Acá la fórmula del éxito es vivir a la distancia. Viven a la distancia. Y porque él no se mudó para Buenos Aires. Y ella tampoco para Salta. No. Pero tiene una casa en Salta, una casa en Buenos Aires. Se ven todos los fines de semana. La escuché a ella. Se ven todos los fines de semana. Qué presupuesto de avión. Sí, hay un presupuesto de avión. Sí. Hay un presupuesto de avión. Ella tiene dos hijos y él no es padre. Y les diría yo, van a buscar un hijo. No, mirá que interesante. Ella lo dijo el otro día en radio. Le va a dar un hijo.